¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título, les voy a traer los 5 youtubers más pros de Free Fire. Y bueno, antes de comenzar con lo que es este video, te recomiendo suscribirte y activar las notificaciones que cada vez nos faltan menos suscriptores para llegar a los 1500. Y otra que te quiero decir, otra cosa que te quiero decir es que te pases por mis redes sociales que hay sorteos. Entonces, yo te recomendaría pasar y también que, ¿tú qué youtubers pondrías en el top? Déjamelo acá en los comentarios para que yo sepa y en un futuro hacer otro video. Entonces, ahora sí, sin más que decir, quedan a ver con lo que es este top de 5 youtubers. Y bueno, el link de todos los canales que voy a mencionar a continuación estará acá abajo en la descripción. Y bueno, en el puesto número 5 dejamos a Antronics G con más de 500.000 suscriptores. Lo dejé en el puesto número 5 ya que tiene bastante talento, tiene demasiada estrategia. Y bueno, a continuación les voy a mostrar un clip de él. Buena, buena, buena. No lo llevamos. Les digo, chicos, siempre hay que jugar nuestro juego. Nunca jueguen el juego del enemigo. ¿Y cuál es el juego del enemigo? Me van a preguntar. ¿Que tú vayas hacia él? No. Siempre tienes que tú jugar tu juego, hacer que tu enemigo venga hacia ti. Y bueno, en el puesto número 4 dejamos a WhatsApp con más de 1.500.000 suscriptores. Lo dejé en el puesto número 4 ya que su forma de comentar, su forma de jugar a Free Fire es bastante increíble. Pueden ver la habilidad que tiene al jugar. Entonces lo dejamos en el puesto número 4. Y a continuación les presentamos un clip jugando a Free Fire. Y bueno, en el puesto número 3 dejamos a Focus 98 con 150.000 suscriptores. Es de los canales más pequeños que presentaré en este top, pero de los jugadores mejores de Free Fire, que ya llegó a heroico. Entonces dejamos a puesto número 3 a Focus 98. Y bueno, en el puesto número 4 dejamos a Bones JPLM, que la verdad es que este jugador no podía faltar en el top ya que siento que es uno de los mejores que está en Free Fire. Vean la jugabilidad que tiene al estar en este juego y esos headshots que se da, uff, que nadie más los hace. ¿Cómo ven? Vamos a reventarlos. Uy, uy, uy. ¿Qué les digo amigos? Les disparo como 3 horas. Y bueno, para el puesto número 1 la verdad es que está bastante complicado y todos los jugadores que presenté a continuación son excelentes jugadores. Entonces en el puesto número 1 yo les tengo 3 propuestas y ustedes díganme acá abajo en los comentarios a cuál dejaría. Primera propuesta, HGamesYoutube Excelente jugador. Siguiente propuesta, Mr. Steven Igualmente un excelente jugador y en lo personal, el que sigue yo creo que es de los mejores. Pero ustedes díganme acá abajo en los comentarios a cuál dejarían. Boom, Sniper. Claramente no podría faltar en este top. ¿J lo reviva? Ah sí, sí, ya está reviviendo J. Yo tengo que ir por este compañero rápidamente antes de que se nos escape por... Uy, va por acá. Va por acá. Yo creo que nada más está un balazo. A ver, ¡ay, buena, buena! Llevamos 3 kills. Y bueno, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado y compártanlo con sus amigos si es que les gustó este video. Ahora, dime tú qué quisieras ver en el siguiente top. Ahora sí, espero que les haya gustado y si es que te gustó, suscríbete, déjame un like y bye bye. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!